Los 5 mejores juegos de Paper Mario que no puedes dejar de jugar Después de jugar el Mario más Rabbids Sparks of Hope en mi Nintendo Switch, puedo decir que este juego es una maravilla. La mecánica de los combates por turnos le da una dinámica increíble, y los personajes son muy divertidos y llenos de personalidad. Además, los gráficos son impresionantes y la música te mete de lleno en la historia. Si eres fan de los juegos de estrategia, este juego es perfecto para ti. Lo recomiendo totalmente. Recientemente adquirí Super Mario 3 The World más Bowser's Fury para mi Nintendo Switch, y debo decir que estoy encantado con este juego. La historia es emocionante y los gráficos son impresionantes. Además, la jugabilidad es muy divertida y los controles son precisos y fáciles de manejar. Me encanta la variedad de mundos y niveles que ofrece este juego, y la inclusión de Bowser's Fury le da un toque diferente a la experiencia de Mario. Definitivamente, Super Mario 3 The World más Bowser's Fury es una excelente adición a mi colección de juegos de Switch, y lo recomiendo a cualquier fan de los juegos de plataformas. He jugado Super Mario Odyssey en mi Nintendo Switch, y puedo decir que es un juego impresionante. La música es excelente y las gráficas son de alta calidad. El juego es muy divertido e interesante, hay muchos niveles y desafíos que disfruté muchísimo. La posibilidad de jugar con Mario, y su gorra viviente es una idea brillante y es divertido experimentar con sus habilidades. Definitivamente, recomendaría Super Mario Odyssey edición estándar a cualquier persona que sea fan del género de plataforma, y de los juegos de Nintendo en general. He estado jugando Mario Kart 8 Deluxe en mi Nintendo Switch desde que lo compré, y debo decir que es uno de los juegos más divertidos que he probado en mucho tiempo. Me encanta como puedes jugar con tus amigos y familiares en el modo multijugador local, y la opción en línea es igual de impresionante. Los gráficos son hermosos y los controles son fáciles de usar. También hay muchas pistas nuevas para explorar y personajes para desbloquear, lo que hace que el juego sea aún más emocionante. Definitivamente recomiendo Mario Kart 8 Deluxe a cualquier fanático de los juegos de carreras y de Nintendo Switch. Amo el Mario más Rabbids Kingdom Battle, Gold Edition para Nintendo Switch. Es un videojuego de estrategia increíblemente divertido, y emocionante que mantiene mi mente ocupada y mi corazón latiendo rápido. Me encanta el hecho de que puedo elegir diferentes personajes para jugar, cada uno con habilidades únicas. Además, la música y los gráficos son impresionantes. La edición de oro también viene con bastante contenido adicional, lo que lo convierte en una gran oferta. Definitivamente recomendaría este juego a cualquiera que busque una experiencia de juego única y emocionante en su Nintendo Switch. ¡Nos vemos en el próximo video!